Manuel Esteban Amariz lleva 11 días buscando a su esposa y su hija de 16 años, quienes salieron de su casa en la vereda de Pénjamo hacia el municipio de Barranca Bermeja en una buseta del servicio público que cubre esta ruta y desde entonces no se sabe nada de ellas. Pues ellas salieron, ellas salieron del 26 de agosto de la casa, no supe por qué razón salieron de la casa, anda con la hija y hasta el presente, hasta el día de hoy no sabemos el paradero de ellas aquí, pero dicen que las han visto aquí en Barranca, pero entonces nosotros no sabemos a dónde está. Tan solo una señora que hoy nos dijo allá en el parque que el sábado sí la había visto y la muchacha saludó a la señora pero menos la mujer no, ella se esquivó, o sea que ya no entendía de que no la viera, entonces pasó cuando esa señora ellos se saludaban y hasta tomaban tinto allá, pero no, entonces la señora, eso es lo que ella la vio extraña, que la muchacha sí la saludó y mientras tanto la señora no. Amariz afirma que ya puso en conocimiento de la Policía Nacional la desaparición de sus parientes, pero no ha tenido respuesta positiva, por esta razón envía este mensaje a su esposa e hija. Míjate y eso me tocó, fui a la fiscalía, ya pasé el denuncio a la policía, hasta llegué los datos de los números de teléfono donde la vean por ahí que la capturen y lo llamen, y en redes sociales también, todo eso me lo colocaron en redes sociales y en caso tal que vayan a salirse de aquí, las agarren y me llamen. Si alguna persona tiene información acerca de estas mujeres se pueden comunicar al 321-868-4344.